La construcción del fondo en Nueva York del Tiro, domingo, toda la tarde estamos en Parque Roca, disfrutando de los cuadros de final del abierto de Viña del Mar, octava categoría, el señor Leandro Zun, que en estos momentos está el saque. Se enfrenta a Maximiliano Adarino, comanda Leandro por 5-3, saca para llevarse este primero, arranca el ganador, el que inicia la filmación es suyo, 15-0. Se levanta Zun, que le engancha, pelota que se va, muy larga. Primero para Maximiliano Adarino, empatados, 15-0. Afloja el segundo que ingresa en el cuadro de saques de evolución que muere en la red. Nuevamente tomo de adelantera el señor Leandro Zun, 2 para él, 1 para Maximiliano Adarino, 30-15. Saludos también para nuestros amigos marihuaneros, que vamos a estar aquí por aquí, por aquí, por aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Se escucha el no de fondo, y si se escucha el no también se tiene que escuchar. La colectividad boliviana, que tenemos los fines de semana acá en Parque Roca, sobre el otro sector del parque, la radio en vivo, que tampoco nos aturde la cabeza. Volvemos al tenis, a lo que pasa dentro de la cancha, el punto anterior para Maximiliano Adarino, 30 por lado. Agresivo Zun, que ataca la red, se lleva un punto más. Momento de cerrar la filmación desde Roca, informó para Circuito Tenis, Renzo Adentro.